Pistoleros famosos aquí para presentarles este cover del rolón que lleva por nombre el Dos Letras ¡Márquenle como te va a dar más! Siempre con mucho billete y un día me ha soñado en lo que ha realizado Años en el contrabando, cosas del pasado no podré olvidar Colecciones de juguetes y hablo de mis armas de especialidad Traen unas letras grabadas que si las descifran las van a encontrar Actos faltos de respeto no soporta el hombre pa' hacerlo enojar Sus principios bien marcados, su vida ha dejado de testificar Huevos le sobran al bate y quedó demostrado y se puso en el sol Cuando agarraron su gente y su miel o soltaran a nadie los tentó Ya se llevaron sorpresa porque se topan con esta No me gusta ser un vero pero igual hay que darse a respetar Cuatro letras de llanta en el chaleco las traen En septiembre me festejo y también me divierto Me gusta aprender cosas nuevas y acudí aquí en Guadalajara Tengo mi cartel Dos cerres tienen respeto y también el talento para trabajar En guanatos voy peinando y mirando la sierra que posee cuidar Los lujos son secundarios porque mi familia son lo primordial Y al que los toque le aviso no jueguen conmigo que arreman igual Con las trocas activadas también almas largas y el gol va a ver hoy La adrenalina libera mi cuerpo si en un deportivo me voy Ya se llevaron sorpresa porque se topan con esta No me gusta ser un vero pero igual hay que darse a respetar Cuatro letras de lealtad en el chaleco las traen Cuatro letras de lealtad en el chaleco las traen